Bueno, con este vídeo de microeconomía, de este ejercicio, acabamos ya el primer tema de microeconomía avanzada. Así que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer del tirón, así que vamos a por él. Dice, tenemos una renta de 20 unidades monetarias, el precio del bien 1 está fijado en 10, el precio del bien 2 está fijado en 5 y tenemos una subvención de 5 unidades monetarias, es decir, es una subvención al precio, al superar las 10 unidades físicas del bien 1. Nos pide calcular el máximo del consumo del bien 1, ¿vale? Y luego pues con estas pequeñas restricciones. Vamos a hacer primero el apartado A, que es muy sencillito. El apartado A, tenemos que escribir primero nuestra recta de balance, nuestra renta, que va a ser igual a el precio del bien 1 original por la renta original, digo la renta, me cachis, la demanda del bien 1 original por el precio original del bien 2, bueno, el precio normal del bien 2, por la demanda del bien 2, más el precio modificado del bien 1 por la renta modificada del bien 1. Bien. Si ahora nosotros ahora vamos sustituyendo, estos son 200 menos, en este caso el precio van a ser 10, 10 y hasta 10 unidades monetarias, 10 unidades físicas, por lo tanto 10 por 10, más, si queremos maximizar, por lo tanto, estos serán 5, pero 0 unidades demandadas, por lo tanto 0, más, tenemos una subvención, una subvención al precio, por lo tanto una subvención de 5 unidades monetarias. Si es una subvención de 5 unidades monetarias, es muy simple, es el precio menos la subvención. El precio, que eran 10, menos la subvención por unidad física, que son 5, 5 unidades monetarias de descuento, de subvención, y esta demanda modificada del bien 1, que no tengo ni idea de lo que es. Bien, pues eso simplemente es 200, es igual a 100, más 5, 10 menos 5, son 5, por esta demanda modificada del bien 1. En este caso, bueno, fijaos que esto son 200 menos 100, igual a 5XM. Esta demanda modificada será 100, 200 menos 100, que son 100, 100 partido 5, que son 20. 20 unidades físicas, pero la demanda total serán las 20 unidades físicas, que son las modificadas, más las 10 originales, por lo tanto tenemos una demanda total de 30, ¿vale? Perfecto, soy muy feliz, porque ya tengo el primer apartado hecho. Y el apartado B y el apartado C son exactamente iguales que estos, pero simplemente con una restricción. Vamos con el apartado B y el apartado C lo hacemos rapidísimo. Bueno, directamente no voy a reescribir esto porque lo tenemos aquí. Las rentas siguen siendo 200. Esto va a ser igual a esto, es que va a ser igual, pero esto va a cambiar, porque estos son los 5, pero la demanda ya no son 0, ahora son 10, más esto que va a ser lo mismo, por lo tanto son 5, y esta que va a ser mi incógnita. Perfecto. Este y este que son 100, lo paso al otro lado, que son 100. O sea, el resultado total de 200 menos 100 son 100. 5 por 10 que son 50, 100 que es el resultado que me va a dar aquí, menos los 50, me van a dar 50. Si son 50 es igual a 5 por la demanda modificada, me va a dar que la demanda del bien 1 modificada van a ser 10. Por lo tanto, como van a ser 10, yo sé que la demanda total del bien 1 van a estar entre estas 10 originales, más las 10 modificadas que van a ser en total 20. Por lo tanto, apartado B, esto de aquí. Y ya con 30, pues parece una chorrada, pero vamos a hacerlo. Tenemos otra vez una renta exacta de 200, luego esto que se repite, y luego tenemos un precio de 5 por una demanda en este caso de 30. No tenemos 10, tenemos 30, es lo único que cambia. Más el precio modificado a partir de la unidad 10, que son 5 por x1 modificado. Si ahora queremos calcular x1 modificado, tenemos que son 200 menos 100, 200 menos 100 que son 100. Si nosotros ahora multiplicamos 5 por 30 y luego lo pasamos restando al otro lado, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que a mí me van a quedar 50 por un lado y luego con este de aquí me va a quedar exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Así que cogemos la calculadora un segundo y lo hacemos. Vale, entonces pues esto que son los 100, 5 por 30 que son 150, por lo tanto me sale menos 50, este 5 al otro lado que pasaría dividiendo y me sale menos 10. Por lo tanto, ¿qué significa esto? significa que el ejercicio no puede superar la demanda de estas 10 unidades. Por lo tanto, quiere decir que esta demanda no van a ser 10 unidades, sino va a ser menos. Así que hacemos el mismo procedimiento, pero fijando el precio en 10 y calculando la demanda del bien 1. Siendo 5 y 30, el precio y la demanda del bien 2, y esta parte que no la tenemos porque este no va a alcanzar a las 10 unidades requeridas. Bien, pues una vez que ya tenemos hecho esto, pasamos al otro lado este 5 por 30 que son 150, por lo tanto me quedan 50 por aquí, es igual a 10 por la demanda del bien 1. La demanda del bien 1 va a ser exactamente a 5 unidades físicas. Y 5 unidades físicas y ya está. Por lo tanto, se queda con esta cantidad demandada. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo.